La verdad que es muy agradable estos tipos de encuentros porque esto favorece a todas aquellas personas que están con iniciativas y ganas de emprender, de crecer, de salir adelante y por eso nosotros desde la Cámara de Comercio estamos a disposición, nos acercamos para comentarles los cursos de capacitaciones que estamos teniendo para el transcurso del año y bueno, como siempre digo, es muy importante todo aquello que sume para los emprendedores, sobre todo para saber y no cometer errores que por ahí son muy habituales y por desconocimiento lo cometen. ¿Algo que mencionar sobre la cantidad de capacitaciones que van a hacer desde la Cámara? Y nosotros con las capacitaciones estamos trabajando y la idea, la planificación de los seis meses que quedan es hacer una por mes, con un esfuerzo vamos a tratar de hacer por lo menos dos a partir de agosto. Dos por mes, tenemos capacitaciones tanto como para emprendedores como para los empleados. Y bueno, invitamos a toda la gente a acercarse a la Cámara en Brance774 o búsquenos en Facebook, ya que nosotros necesitamos también tener más o menos un número de asistentes, entonces en base a eso también podemos planificar las capacitaciones que tenemos.